Música Adaptadas a diferentes regiones de Sudamérica, de diferentes regiones del mundo de pronto en México las tradiciones se han enraizado por ejemplo el hecho de que en la noche vieja la gente salga a dar una vuelta con un beliz el beliz puede no tener nada pero hay que dar vuelta a la manzana porque eso augura que el año siguiente va a haber un viaje o a lo mejor varios de pronto la gente se compra ropa interior amarilla o la compra roja ¿por qué razón? porque se supone que el rojo va a traer el amor, va a traer la pasión el amarillo va a traer el dinero pero también existe la costumbre de poner un borreguito de plástico en ocasiones de cera en la puerta de la entrada, en ese momento bueno pues lo que se está conjurando lo que se está pidiendo es que haya prosperidad para la familia que está celebrando el rito muchas otras cuestiones por ejemplo arrojar agua a las 12 de la noche arrojar un balde de agua en la ventana esto implica pues que se está yendo lo malo que había traído el año viejo en ocasiones también la idea es que bueno pues se pida con mucha fuerza un deseo y se vaya consumiendo el deseo en la medida en que se van comiendo las diferentes uvas se supone que cada uva representaría un deseo se supone también que a veces pues no basta con comerse las uvas una por una sino también hay que quebrar un globo hay gente que acostumbra además pararse en el momento de cada campanada se paran, se vuelven a sentar, vuelve a sonar la canción y así se la pasan durante todo el rito ¿cuánta gente no esperaba con ansias el momento en que la estación quedaba estrictamente las noticias? empezaba la cuenta regresiva el 10, 9, 8, 7 y en ese momento bueno pues empezaba lo mejor de la fiesta y posteriormente bueno pues en las casas había baile había pues todo lo que en su momento llevaba a la fiesta pero también bueno pues podría darse el caso de que alguien recitara el brindes del bohemio lo que hacía llorar a la madrecita justamente en aquella época en que se celebraba el 31 de diciembre los pavos, los tan famosos pavos que yo creo que realmente se acostuman a hacer aquí en México hace poco también el pavo tipo gringo porque el guajolote recuerda que es muy tradicional mexicano aquí nuestros antepasados lo hacían con mole que es la mezcla de varios chiles y entonces se hacía esta comida cuando se da esta tradición gringa viene también basado en el día de acción de gracias en México no hay un día de acción de gracias por lo tanto la receta del pavo de acción de gracias se traslada al pavo de navidad o al pavo de año nuevo también razón de la migración de los mexicanos que trabajaron en Estados Unidos como no comentados y que al regresar a México traen esas recetas y esas tradiciones por eso es que se hace el pavo el pavo relleno que es relleno esa es otra cuestión con nuestra riqueza culinaria que tenemos tú puedes rellinar un pavo con el mismo relleno que se le da por ejemplo al chile en hogar el picadillo con acetrón con pasa, con verdura o lo puedes hacer muy a la gringa con pan blanco, pan de caja y algunos otros ingredientes ricos y hay otro, hay una mezcla, hay un pavo que lo puedes realizar el pavo tal cual completo picadillo y pollo todo a la mantequilla esa es otra de las recetas por ejemplo del pavo que es una mezcla española, gringa y mexicana la fusión del sincretismo de las tres culturas de las tres estufas de las tres comillas y nuestras muy tradicionales abuelitas por ejemplo realizaban el pavo partido el guajolote entonces ese consomé de guajolote para poderlo precocer se usaba en el recalentado al día siguiente para poder desayunar el famoso consomé de gallina o de pasta ¡Dímelo, dímelo! ¡Suscríbete al canal!